Hola chicas y chicos, bienvenidos una vez más aquí a su canal con su amigo Diboneos. Como siempre les digo al principio de este video, hoy vamos a estar trabajando unas uñas en tonalidad blanco con un poquito de efecto cuarzo, como ustedes lo van a estar viendo más adelantito. Es un efecto tipo marmoleado, pero se hace con acrílico blanco y acrílico cristalino y da el efecto como cuarzo. Espero les guste, espero que apoyen el video con un super like, que dejen sus comentarios que te les pareció. Si les gustaron o no les gustaron y pues que también se suscriban al canal si no están suscritos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les notifique cada vez que yo suba un video, denle un super like y compartan también. Y bueno aquí vamos a proseguir para decirles que es lo que vamos a estar haciendo en el video, ya que ya pusimos la uña del dedo meñique. Vamos a estarles explicando o voy a estarles explicando más bien las otras uñas. Aquí ya terminamos la aplicación del dedo meñique y aquí vamos a estar haciendo la misma aplicación en la uña del dedo medio. Aquí estamos aplicando la primer perla, como ustedes saben yo empiezo del área de peralte, vamos a difuminar muy bien. Aquí hubiera tenido un poquito más de visión si hubiéramos puesto un color de fondo negro para que se viera más bien lo que es la toma, pero pues si se alcanza a apreciar. Aquí aplico la perla del área de cutícula y con la punta del pincel me la voy llevando hasta donde yo lo quiero llevar, al lado deseado. Después voy presionando bien con la punta del pincel y con un lateral yo voy difuminando. Ustedes pueden ver que con el cuerpo difumino y con la punta del pincel voy presionando para sellar el área de cutícula. Aquí vamos a estar limpiando el lateral porque como pueden observar me pasé un poquito, vamos a quitar ese residuo de ahí para evitar tener levantamientos y aquí ya empezamos a poner las primeras perlas. Este pedacito no me fijé que no estaba grabando pero ustedes van a estar viendo a continuación como es que estamos aplicando las perlas. Vamos a estar matizando lo que es, vamos a estar agarrando lo que es un acrílico cristalino, un acrílico rosa cristal, traslúcido, súper traslúcido, es como si fuera el cristalino pero con un poquito de pigmento rosa y vamos a estar agarrando una perlita del color blanco. Vamos a aplicarla en la uña pero si ustedes pudieron observar o en el video anterior que subí yo a mi canal si ya lo vieron y si no les dejo por aquí una tarjetita en este video para que pasen a mirarlo. Yo cuando aplico las perlas que las matizo les doy vuelta al momento de aplicarlas en el tip yo les doy vuelta, ustedes van a poder observar aquí en la próxima perla que vamos a aplicar, la vamos a poner y vean como yo giro el pincel. Esto lo hago para que se matice ambas perlas y que como que el efecto quede entre el medio de las dos, o sea entre el cristalino, como que se vea entre el cristalino. Después de esto vamos a pasar a la siguiente uña que es la del dedo índice y como pudieron observar hicimos la misma técnica. Aquí no me importa yo presionar bastante para sellar el área de cutícula y difuminar un poquito en los laterales ya que el efecto lo tengo en el área de medio de la uña. Entonces aquí solamente voy presionando, presionando bien y yo cada vez chicas que ustedes ven que yo quito el pincel es porque yo lo humedezco para que la perla me corra mucho mejor. Humedezco un poquito más el pincel para presionar las perlas y así moldearla mucho mejor. Vamos a poner la siguiente perla que de igual manera la vamos a estar agarrando acrílico cristal y la matizamos con un poco de acrílico blanco. Aquí le dejo que se autonivele y después de esto ustedes pueden observar como es que va saliendo el color blanco, va saliendo solito como si estuviera encapsulado, como si estuviera entre el medio de lo que es el cristalino. Aquí solamente voy difuminando los laterales, como les dije yo lo que me baso es mucho en lo que el efecto se vea en el centro de la uña, en todo el medio de la uña. Los laterales los difumino un poquito pero no tanto para no perder lo que es el contraste de lo que es el diseño. Aquí difumino un poquito el lateral y palmeo lo que es la punta para que me quede pues bien. Después de esto vamos a pasar a encapsular la uña del dedo medio que es la uña del dedo, la uña blanca ya que las demás ya las encapsulé fuera de cámara. Eso solamente para que ustedes puedan apreciar un poquito más. Si ustedes pueden observar el color con el que yo estoy encapsulando es un rosa traslúcido con el mismo que matizamos las perlas con tonalidad blanca que les dije anteriormente. Ustedes si se ponen a observar dan un mejor matiz el acrílico rosa traslúcido. Ya si quieren mucha transparencia pues utilicen lo que es el acrílico cristalino. Perdón no tiene color el acrílico cristalino pero a mí me está gustando mucho como da el efecto lo que es el acrílico rosa traslúcido en los diseños como ya les había dicho anteriormente. Aquí quedaron las aplicaciones, las uñas y después de esto les voy a pasar como es que yo voy a limar el dedo índice. Aquí empiezo por faldones recuerden que yo siempre les he dicho que no tiene un orden ustedes pueden empezar. Ustedes como les dije anteriormente en un video yo les digo que no tiene un orden porque si a ti no te gusta al momento de que ya finalices lo que es la limada. Si tú sientes que te faltó un poco en algún lateral, en algún faldón, en la punta o en la superficie vas a tener que volver a limar. Entonces por eso te digo que no lleva un orden. Aquí con la punta carvail solamente vamos a retirar exceso de acrílico y vamos a sellar bien bien lo que es la zona de cutícula. Que quede bien selladita para evitar que entre humedad. Y así pues nos llegue a ocasionar un hongo o algún tipo de infección puesto que la humedad pues duraría hasta que las uñas acrílicas se retiraran. Entonces pues hay que tener mucho cuidado de eso. Aquí estamos limando la superficie con la punta carvail. Esta es una punta carvail de grano medio, punta de seguridad. Esta me gusta mucho usarla a mí con las clientas y cuando yo hago mis videos también porque así evito yo pues yo mismo llegarme a cortar vaya. Después de esto vamos a empezar a pulir. Vamos a pulir muy 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 bien lo que es la superficie de la uña. Hay que retirar filos y hay que retirar bueno de filos de faldones y de punta para evitar este pues algún tipo de accidente. Ya que ustedes como amas de casa o trabajadoras o así o madres pueden llegar a lastimar a alguien con las uñas filositas. Entonces siempre exijan que le retiren los filos de las uñas. Ya una vez este limpias las uñas vamos a empezar a pegar cristales. En esta ocasión las voy a pegar con resina. Esta resina es de la marca de Elegance Neos. No de... Sí Elegance Neos. Y vamos a empezar a pegar lo que son algunos cristales solamente a un lado del lateral de la uña del dedo meñique. Como ustedes pueden observar aquí. Yo utilizo cristales del número 4, del número 5, del número 2 y hasta el número 6. Entonces pues ahí está la información. Esos cristales chicas muchas me han preguntado o varias chicas me han preguntado que si donde yo compro los cristales opal. Los cristales opal yo los llegué a comprar o los compré aquí en donde yo vivo en la ciudad donde yo vivo. En una de las tiendas donde yo acudo a comprar los materiales para uñas. Ahí compré lo que son los cristales en tonalidad opal. Pero también ustedes los pueden conseguir en eBay, Amazon o hasta el mercado libre chicas. Si tienen la oportunidad pueden conseguirlos en esas partes. Nomás pónganle cristales Swarovski o imitación de cristal Swarovski para uñas. Y ya les salen el tonalidad por si lo quieren opal, cristales opal y así todo eso. Los pinceles de igual manera también. Yo utilizo el pincel número 12 de la marca Believe. Y también lo pueden conseguir por eBay, Amazon, hasta Mercado Negro como les dije anteriormente. Y así todo eso en todas esas tiendas en línea. Pueden encontrar una variedad de productos para las uñas. Ya dependiendo pues el costo y todo eso pues ya ustedes ven verdad si les conviene o no. Ya dependiendo en donde quieran comprar. Y bueno aquí solamente estamos aplicando cristales en la uña del dedo medio. Lo estamos aplicando en la zona centro de la uña. Para darle un poquito más de diferencia a lo que es la aplicación o la decoración de las uñas. Para no siempre estar decorando en el área de cutícula. Pues hay que... Hay que cambiarle chicas. Ay perdón, bostese. Este hay que cambiar este la forma de decorar. Miren aquí parece como si fuera una pulserita o algo así. No sé. Ya uno está ahí como se imagina ¿no? Se imagina este cada cosa que va poniendo. Aquí si vamos a encapsular en el área de cutícula. Pero solamente hacia un lateral creo. No me acuerdo muy bien chicas. Es que yo hago el video tan rápido. O sea no rápido sino que lo voy haciendo sin pensarlo. Solamente lo que me va saliendo de la mente en este momento. Entonces al momento de editar no me acuerdo mucho muy bien donde pongo los cristales. Pero creo, creo que los puse solamente hacia un lateral de la uña. Como lo hicimos en el dedo meñique. Solamente en el dedo, en el dedo como se dice pulgar. Lo pusimos alrededor. O no sé si aquí también alrededor. No me acuerdo muy bien. Pero bueno si lo pusimos alrededor pues aquí lo estarán viendo. En esta ocasión quise utilizar lo que es la resina. Puesto que no quise utilizar lo que es el gel. Pues nomás para probar también con la resina. Pero yo sé que estos cristales chicas. Por más buena que sea la resina no dura lo mismo que con el gel. Con el que yo lo aplico. Entonces pues ahí está el dato. Yo 100% recomendado el gel para foil. Para pegar los cristales. Así como los hemos estado haciendo en varios videos atrás. Así tal y cual. Háganlo y se los súper recomiendo. Con la resina chicas. Llega el tiempo en que se llegan a caer. Alguno, uno o dos cristales. O sea siempre se van a caer uno o dos cristales. Entonces pues yo les recomiendo que. Si ustedes se los van a pegar a las clientas y todo. Y pues la clienta te está pagando por un servicio. Y te está pagando por los cristales. Puesto que acuérdense que los cristales se cobran extra. No se cobran. No vas a cobrar un set de uñas en tanto. Y los cristales se los vas a regalar. Pues no verdad. Entonces tienes que cobrar el set de uñas. Y después los cristales también. Ya dependiendo en cuanto los des cada cristal. Aquí estamos finalizando con el gel de Elegance. Ese es un top gel. Ese top gel sirve como para esmaltado. Como para acrílico. Pero yo lo utilizo mucho para acrílico. Ya que yo no trabajo mucho el esmaltado. Ese es el diseño final chicas. Espero que les haya gustado. Está súper bonito. Parece unas uñas cuarzo. Cuarzo perdón. Efecto cuarzo. Están súper 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 bonitas. Y pues bueno. Como les dije anteriormente. Suscríbanse al canal. Denle un click a la campanita. Para que les lleguen las notificaciones. Denle un super like al video. Si les gustó el contenido. Dejen en un comentario. Que video o que diseño. Quieren que yo les traiga a compartir a ustedes. Y yo más o menos a mi experiencia. Y a mis ideas que yo traiga en ese momento. Pues les estaré compartiendo un videíto más. En esta ocasión. Pues fue este video. Este diseño. Este diseño anda mucho en tendencia en Instagram. Lo he visto en varias publicaciones. Pero yo con mi técnica y mi decoración. Yo soy su amigo Diboneos. Y nos vemos al próximo video. Chayito Valdez. Chayito Valdez.